Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Paulo y muy especialmente por la gloriosa Junta de Gobierno, para que los ilumines en la reconstrucción de este destrozado país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.